A mí que las 7 es por ahí. De hecho, no se le jugó a esto rápido y yo no me he escuchado ya te va a ir. A mí que las 6 es por ahí. 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 A mí que las 7 es por ahí. La vida es la vida, la vida es la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.